De tu boca depende algo que pretende esconder De la punta del sodillo las palabras que trabaja nunca Todo lo que no decís tiene que salir Todo lo que no decís tiene que salir La última línea, de adaptarse y resignar La última línea, de adaptarse y resignar Venir, 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 ven Vení, vení, ah, vení a buscarme, vení, vení, ah, vení a buscarme, oh. De tu boca aprende algo que de repente esconderse, de la punta de su brillo las palabras que te agarran. Todo lo que no decís tiene que salir, todo lo que no decís tiene que salir, la finalidad, mientras adaptarse y resignar, la finalidad, mientras adaptarse y resignar. Vení, vení, ah, vení, vení, ah, vení, vení, ah, vení, vení, ah, 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 ven Ven a buscarme Venid, venid Venid a buscarme La estrella y el timón Viento conduce a mi intuición